Con la finalidad de capacitar a 184 estudiantes de Salamá, Baja Verapaz, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en conjunto con la delegación de dicho departamento, llevó a cabo una gira educativa para promover la gestión integral de los residuos con base en el Reglamento 164-2021. Personal dio a conocer la clasificación y separación de residuos y desechos sólidos, con el fin de promover en la juventud los hábitos adecuados para el manejo y disposición final adecuada. Los jóvenes conocieron las regulaciones establecidas en el Reglamento y las fechas de cumplimiento. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.